Me acuerdo de una calle espolvorienta, rojiza por la huella del camino, del monte que guardaba los quebrachos bajo un verano padre y amarillo, de un renumbrón de Zapucay perdido cuando anunciaba el alba la mañana y una sierra que cortaba el aire y un pasmo de acerrín en la garganta, de don Pedro Acero y doña Juan Humildes sobreviviendo en tierras forestales, envejeciendo a todas las edades, me acuerdo de una villa guillermina que fue muriendo muy lento con el monte, sin sirena, camino y acerrín, detrás del eco solo de su nombre. Como olvidar esta villa guillermina, si entre tus calles soñé por vez primera, en tus veredas aromas de azares, que perfumaron mi loca juventud, entre el follaje de tu selva bravía, por qué ilusiones y trase mil caminos, tuve la dicha de amores y destinos, como olvidar esta villa guillermina. Yo soy uno de tus hijos que a la distancia siempre recuerda que aún escucha en sus oídos cantos y sueños tan queridos. Despertaba la mañana el trinar de pajarillos, el arroyo de los amores fue testigo de mi adiós. Despertaba la mañana el trinar de la mañana el trinar de la mañana el trinar de la mañana el trinar. Bailando junto con esa chinamada Sentí en mi pecho latir una esperanza Esos amigos recuerdos de mi infancia Y esa maestra que bien me aconsejó Como olvidarte o Villa Guillermina Si en este tu cielo está el azul divino Y las estrellas aún más fulgurantes Es manco eterno que cubre mi olfanda Yo soy uno de tus hijos que a la distancia siempre recuerda Y aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos Despertaba en la mañana el trinarte pa' cariños El arroyo de los amores fue testigo de mi adiós El arroyo de los amores fue testigo de mi adiós